Bueno, seguimos aquí con la segunda parte del Group Break Vamos a abrir la segunda cajita, la acabada en 55,90 Aquí arriba podéis ver las dos mejores cards de la primera box Firma de D'Angelo Russell y una Gold de Wayne Ellington No ha estado nada mal esta primera cajita Y a ver qué nos depara esta La verdad que esta colección está muy muy chula Y además estos que salgan tantos insers numerados y tal Es un pasote, la verdad Vamos allá, primer sobre Bueno, me informa Juan Di y Fonzo que han hecho un cambio Y se traspasan los Wizards a cambio de los Raptors Vamos allá Brandon Wright To win weight en Bulls Hassan Whiteside Alonso G JJ Barea Skala Bisher Para Kings, Rocky Kart Gary Payton II Hijo de Gary Payton, obviamente Para Rockets Numerada 25 Nada mal, siempre va bien tener una rookie car numerada muy baja Vamos a ponerle sleeve Rockets ¿Quién tiene a Rockets? A ver si lo veo Bea Enhorabuena Bea A ver si este jugador llega a ser la mitad de bueno que su padre Ya estaríamos todos contentos Número 7 de 25 El diseño es espectacular Ese brillo, ese reflejo Es muy muy chulo Tenemos aquí otra Muy bien James Harden, First Step Mitch McGarry Que creo que ya ha salido esta versión La Prism Normal Devin Booker Otto Porter Andrés Roberson Brandon Wright Vamos a hacer un poco de hueco Ahí estamos Segundo sobre Channing Frye Roy Hibbert De Andrés Jordan Jabari Parker Danilo Gallinari Justin Holliday Shane Kilpatrick Paranets Numerada A 99 La número 2 Los Nets Lo tienen Jota Sánchez José Calderón Muy chula Para Lakers Que lo tiene Iván Creo Sin numerar Norman Powell Prism Para Raptors Jared Challinger Damien Lillard Trevor Arisa Time Frye A ver si aquí sale también un buen alto Y alguna numerada muy baja Kevin Love Kevin Love Kevin Walker Terry Rozier Taddeus Young Aaron Gordon Gordon Hayward De Gordon a Gordon Versión Purple Para los Timberwolves Sky's The Limit Andrew Wiggins 8 de 75 Los Timberwolves Los tiene Pittsburgh A mí es una de mis preferidas Las versiones Purple Quedan perfectas Insert Bradley Bill Go Heart Or Go Home Esta va para Wizards Que se los ha cambiado Y ahora los tiene Juan D Ivan Turner Para Blazers Versión Prism Andrei Godala Marquise Chris Rookie Card Para Sons André Dramon Kevin Loll Kemba Walker A ver que tenemos aquí Nerlens Noel Vince Carter Denzel Valentine Para Chicago Rookie Card Rodney Hood Rondae Hollis Jefferson Brandon Jennings Otra Purple Para los Pacers En este caso A ver si enfoca bien Aquí lo podéis ver Al Jefferson Numerada A 75 Los Pacers Los tiene Que no lo veo Dalongar Aquí tenemos a First Step Reggie Jackson Sin numerar Para Pistons Que los tiene Pistons Pistons ¿Dónde están? Estoy ciego Ahí Melo Aquí tenemos una Que me gusta mucho A mí Kawaii Leonard Versión Prism Para Spurs Esta me interesa Ya hablaré Con quien le ha tocado Que creo que es Mackin Mora Creo que era No, era Mikkel Para Mikkel Mikkel luego hablamos John Luwer Gorgie Jain Y Ryan Anderson Aquí tenemos Jared Jack Ayman Champert Montaelys Luke Williams Terence Jones Justin Anderson Y aquí viene Un auto Vamos a darle La vuelta De golpe Madre mía Madre Mía Estas cajas Están Tremendas Tenemos aquí Firmita Del señor Porzingis Madre mía Qué chula 40D 49 Vamos a ponerle Slift a esto Por favor Y Top Loader Madre mía New York Knicks ¿Quién los tiene? A ver ¿Qué pasó De car New York Knicks Para Mackinon Mora Madre mía Creo que es el primer Break al que se apunta Y está aquí Pillando fuerte Madre mía Tremenda No sé si se aprecia Pero el tono azul Este es brutal Vamos a Pronto Vaya dos cajitas Y vaya dos Las de ayer También Cambiamos esto Aquí tenemos A dos futuras estrellas D'Angelo Russell Y por Zingis Bueno Enhorabuena Mackinon Mora Porque esto es un cartonazo Seguimos Ah no Perdón Seguimos con las cartas Que daban de este sobre Que nos hemos emocionado Justin Anderson Sky's the Limit Para Timberwolves Andrew Wiggins David West Para Warriors Versión Prism normal Clay Thompson Patty Mills I Am Ahimmy Bueno Hacemos todo el pack otra vez Jared Jack Carmen Champer Montaelis Lou Williams Terence Jones Madre mía Porzingis Vaya autos Porzingis Russell Ayer Kobe Tremendo Jerrion Grant Va a salir Jeremy Grant También Ya lo veremos Chris Paul Jeremy Tercera vez ¿Qué pasa esto? Dismack Bijombo Con el pijama Derek Favors Jeremy Lin Mike Conley Para Grizzlies Versión Blue A 99 Memphis Grizzlies Lo tiene Perdonad que voy muy lento A encontrar Los equipos Kiko Para Kiko Esta Giannis Antetokumpo Para mi Wax Muy guapa Go Hard Or Go Home Henry Ellenson Rookie Card Prism Que creo que ya salió Brandon Knight Kentavius Catwell Pope Ricky Rubio Otra vez Y Nuestro amigo Jerrion Con su Otro amigo Jeremy Amigo Hermano Supongo Aquí teníamos El pack Este A ver A ver Marvin Williams Blake Griffin Chris Humphries Chris Humphries Kay Felder Este chico es muy pequeñín Pero es Tiene pinta de ser bastante bueno Rookie Card Para Cavaliers Giorgio Papagianis Giorgio Papagianis Para Kings Anthony Bennett En mi opinión Peor pufo de la historia Número uno Que apenas mete dos puntos por partido Patrick Beverley Para Rockets Versión blu Numerada 99 Los Rockets Los Rockets Los tiene Bea Para Pelicans Sin numerar Homera Sheik Y los Pelicans Los tiene Toby Chiu Tyler Ullis Para Phoenix Suns Rookie Card Prism Los Suns Los tiene Kiko Domantas Sabonis Rookie Card Jonas Valenshunas Shabazz Muhammad Y Marvin Williams Vamos allá Queda este sobre Y cuatro más Aquí estamos Tony Allen Ray John Rondo Para Bulls Aflalo Para Kings Pucevic Tim Frazier Seth Curry El hermano Andre Wiggins Aquí está saliendo bastante Otro insert La Explosion Esta vez la Orange Numerada a 49 Para los Timberwolves Que los tiene Pittsburgh Eric Bledsoe En Los Suns Otra vez Andrew Wiggins La beige Pero en versión Prism Para Pittsburgh Patrick Patterson Drajan Bender Rocky Card Para Sons Andrew Nicholson Y Tony Allen Nos falta aquí Un auto Y a ver si Hay alguna numerada A poco A 10 A 5 A 1 Justin Swinslow J.R. Smith Michael Kidd Gilchrist J.J. Redick Malaki Richardson Rookie Card Para Kings Kenneth Farid Jack Lavin Para Timberwolves Otra vez para Pittsburgh Que se está forrando Ainsers Numerada a 49 Para Pacers Paul George Paul George Lo tiene A ver Los Pacers Donde están Dadomgar Versión sin numerar James Harden Para Rockets Rockets Los tiene Bea Cameron Payne De Murray Carrol Alan Craft Justice Winslow J.R. Smith El Christ Ahí tenemos A Chris Middleton Esto también Me interesa a mí De Yonta Davis Rookie Card Marshall Plumlee Rookie Card Miles Turner Evan Fournier Rudy Gobert Aquí tenemos El otro auto Para Sacramento Kings Georgios Papa Janis Rookie Card Firmada Sin numerar Vamos a ponerle Un sleeve Para los Sacramento Kings Que los tiene Lopal B Ahí estamos No podían ser Todas las firmas Tremendas Algún Algún así Tiene que salir Desgraciadamente Para Portland Skies The Limit Mason Plumlee Al Faru Camino También para Portland Sam Decker Anderson Barry Jau Eric Bledsoe Middleton Y ahí tenemos Los últimos dos packs Las dos firmas Ya han salido A ver Que nos depara Nicolás Batum Nicolás Batum Jordan Mickey Jalilo Cafford Dwight Powell Al Jefferson Sergi Baca Chris Bosh Para Miami Heat Versión Purple Numerada A75 Numerada A75 Muy chula Miami Los tiene Melo Aquí tenemos A Stephen Curry Versión normal Insert No es Prism No es Prism ni nada Stephen Curry Explosion Para Warriors Que Warriors Los tenía Dadongar Para Spurs La Marcus Aldrich Versión Prism Los Spurs Los tiene Mikel Reggie Jackson Anthony Morrow Raymond Green Nicolás Batum Jordan Mickey Jalilo Cafford Y último sobre Rocky Card Diamond Stone Giannis Antetokubo James Ennis Ben Maglemor Emmanuel Moudier Kylo Quinn George Nian Rocky Card Para Pacers All Day Para Pacers También Paul George Zaza Pachulia Para Warriors Versión Prism CJ McCollum Clint Capella Sean Livingstone Y Diamond Stone Otra vez Y eso ha sido todo Ahora ordenaremos Esto un poco Y haremos Un pequeño vídeo Con Las mejores cards Del break Bueno vamos a hacer En un momento Un pequeño recap Con Las mejores cards Rookie se destacar Brandon Ingram Y Ben Simmons La versión red Sin numerar Pero que es muy bonita Paul George Homera Schick José Calderón Reggie Jackson Dejontay Murray Kemba Walker Jake Gleyman Y Marcín Gortat Luego tenemos La versión azul Que es numerada 99 Mike Conley Patrick Beverly Shane Kilpatrick Justin Holliday Justin Holliday Bryce Johnson Y Myers Leonard Seguimos con La versión púrpura Que es numerada A 75 Chris Bosh Chris Bosh Andrew Wiggins Dwight Powell JJ Reddick Marquise Morris Al Jefferson Luego tenemos La versión naranja Que es numerada 49 Y hemos sacado Zach Lavin Andrew Wiggins De André Jordan Ben Maglemore Numeradas a 25 Han tocado dos Gary Payton Segundo Y DeMarcus Cousins A 25 La GOLD Numerada 10 Wayne Ellington Muy bonita Y para acabar Los hits Que han sido Los 250 puntos Que tenemos que sortear Para Sacramento Giorgios Papagiannis Sin numerar D'Angelo Russell Para los Lakers También sin numerar Y para los Knicks Chris Bosh Gingis La versión blue Que es numerada A 49 Así que No nos podemos Quejar Para nada Eso es Todo amigos Hasta luego ¡Gracias! Gracias por ver el video.